La Fórmula 4 española cierra su paso por el circuito internacional del Algarve con varios nombres a destacar, tres carreras repletas de adrenalina y con un campeonato más emocionante que nunca. Uno de los grandes enemigos este fin de semana para los equipos ha sido el calor, que ha condicionado el estado de las gomas y ha exigido el máximo rendimiento de sus pilotos. Los resultados de este fin de semana han provocado que el rookie, Bilano Van Gogh, se mantenga más líder que nunca, pero con un nuevo perseguidor, Sebastián Hogar, que se coloca en esa segunda posición. En tercera posición tenemos al español de fórmula de campeones, Daniel Masia. Hablando de clasificación por equipos, sigue imperando MP Motorsport, pero en segunda posición tenemos a fórmula de campeones. Cerrando ese top 3 tenemos el equipo español Campos. Cerramos el paso de la Fórmula 4 en tierras portuguesas, pero volveremos. El 31 de julio al 1 de agosto estaremos en Motorland Aragón. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos absolutamente nada del campeón. Nos vemos.